gloria a dios hermanos bienvenidos esperando que todo esté bien con ustedes allí y con su familia es un privilegio estar aquí una vez más y queremos presentarle una lección estamos empezando una serie puede tomar notas o puede usted también ver el vídeo de nuevo pero es una serie por unos 23 domingos en estas semanas que vienen y el tema es el vocabulario de la salvación hay palabras que solamente se encuentran en la biblia que se conocen en la sociedad pero se encuentran en la palabra de dios por ejemplo la biblia es la escritura y también es conocido como la palabra de dios es la palabra viva que dios nos dejó en escrito y ella es la que como dijo el señor si la escudriamos en el libro de los hechos dice que en ella es donde nosotros encontramos la dirección y también entendimiento para nuestra salvación gloria a dios entonces vamos a empezar en esta mañana y vamos a empezar en el libro de los hechos capítulo 16 y quiero que ustedes lo busquen y vamos a empezar en el versículo 31 y este es lección número 1 del vocabulario de la salvación vamos a orar padre santo en el nombre de jesús te damos gracias señor por los que están viendo señor en vivo o también señor por grabación y te pedimos en el nombre de jesús que los que tienen hambre sean saciados los que desean más de ti señor lo reciban en el nombre de jesús amén hay muchos términos que se usan en la iglesia o en nuestra experiencia con dios que no se encuentran en la sociedad y no se encuentran en la vida cotidiana y de eso queremos hablar porque el trabajo o la carga del ministerio es doble es de predicar el evangelio de predicar la verdad y también es de poder educar aquel que no sabe de las cosas de dios de la salvación y a la vez de la palabra de dios vamos a empezar por ejemplo en hechos capítulo 16 el versículo 31 dice y ellos dijeron creen el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero mire lo que dice el versículo 32 y le hablaron la palabra del señor y a todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos hablando del carcelero si usted lee el capítulo se va a entender ahora no es suficiente creer en el señor para ser salvo si crees haces bien pero el diablo también cree y tiembla entonces les predicaron creen el señor y luego cuando dice y le hablaron la palabra del señor quiere decir que les predicaron la palabra del señor tú tienes que tener un motivo para servir a dios tú tienes que tener un motivo para creer en dios si a ti te interesa la salvación de tu alma entonces está en ti creer y luego escuchar y luego obedecer si tú eres un ministro y tú tienes un deseo de servir a dios tu motivo es solamente el llamado de dios y la responsabilidad delante de aquellos que te escuchan si tú estás dependiendo en otros que te digan que estás haciendo bien o que te estén viendo cuando estás ministrando o que escuchas el aplauso o que escuchas el amén si eso es tu objetivo entonces tú tienes tu galardón y estás ministrando a medias porque el ministerio es para aquel que escucha que necesita la palabra de dios gloria al señor entonces les hablaron la palabra y cuando le hablaron la palabra eso fue lo que les dio la fe y obedecieron la palabra tú que me escuchas que eres nuevo tú que me escuchas que quieres saber cómo ser salvo esta lección es para ti es para que tú entiendas y comprendas qué es lo que la palabra de dios está diciendo gloria al señor número uno quiero hablarte de la palabra que es el arrepentimiento porque si no entiendes qué es entonces cómo te vas a poder transformar cómo vas a poder tener fe cómo vas a poder tener fe en algo que no comprendes entre más comprensión tienes más fe tienes entre más comprensión tú tienes entonces tú puedes tener un fundamento sólido quiero decirte también al principio tú que eres nuevo tú que estás aprendiendo tú que quieres ser salvo mi deseo es que tú tengas un fundamento fuerte que tú tengas un fundamento limpio que tú tengas un fundamento no en la religión pero que tengas un fundamento en la palabra de dios porque si tú tienes un fundamento entonces tú vas a poder a servir a dios no importa qué es lo que venga a tu vida y no necesitas nada más que a dios para poder seguir adelante gloria a dios vamos a en la palabra arrepentimiento qué quiere decir arrepentimiento el arrepentir quiere decir un cambio en tu modo de pensar quiere decir dale la espalda al pecado perdón una nueva mentalidad tocante las cosas de dios vaya conmigo en el libro de mateo capítulo 3 gloria a dios mateo capítulo 3 y vamos a leer el versículo empezando con el versículo 2 gloria a dios el señor jesucristo hablando perdón a juan bautista versículo 1 y en aquellos días vino juan el bautista predicando en el desierto de judea y diciendo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado porque este es aquel de cual fue dicho por el profeta isaías que dijo voz de uno que clama en el desierto aparejad el camino del señor enderezad sus veredas hablando que juan el bautista vino predicando arrepentimiento arrepentimiento preparando el camino delante del señor jesucristo arrepentir es pedirle perdón al señor de tus pecados pero no solamente tener ese sentir de hacer a perdonado pero también de que tú cambies tu camino pero lo que va a cambiar tu camino es esa decisión de hacer lo que tú puedas en otras palabras el arrepentimiento tiene dos partes el primero es el tuyo de que tú le pides perdón al señor le das la espalda al pecado y tú cambias tu manera de vivir para apartarte del mal dios te da el poder que tú necesitas para poder apartarte del mal lo que mucha gente hoy en día malentiende del arrepentimiento es como el niño que se encuentra haciendo travesura y luego recibe el perdón de su padre y piensa que hasta ahí llega pero es más para ti y para mí el arrepentimiento es un compromiso que yo dejo el pecado y dios me da el poder para vivir una vida santa una vida apartada del pecado por medio del espíritu santo el arrepentimiento no es un perdón para sacarte de problemas para para traerte a un lugar donde ya no eres culpable y luego tú te vas a vivir tu vida en una manera que te parece bien sino que eres una persona transformada el arrepentimiento cambia el arrepentimiento transforma perdón déjeme pararme aquí vamos a pausar y déjeme permíteme decir esto mucha gente tiene una experiencia de arrepentimiento y el arrepentimiento cambia transforma es una es una es una experiencia con dios pero eso no es todo es 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 simplemente el principio y muchas personas por causa de la religión se les dice arrepiéntete y luego ya eres salvo pero eso no es cierto tú tienes que obedecer toda la palabra de dios has tenido una experiencia con dios y hay que comprender por eso estamos estudiando el vocabulario de la salvación porque necesitamos comprender qué es lo que dios dice no lo que el hombre dice no lo que el hombre escoge tú tienes la responsabilidad de estudiar la palabra recibirla y comprenderla de tu parte y no depender en el hombre para que ellos lo interpreten por ti sino que te la enseñan yo te la estoy enseñando te estoy dando la comprensión el entendimiento y el espíritu santo nos guía los dos pero tú haces tu parte para poder comprender y obedecer arrepentimiento es el acto de pedir perdón que la sangre de jesucristo es aplicada en tu vida en el momento que tú le dices señor perdóname de mis pecados arrepentimiento es un mandamiento es un requisito es una declaración de dios jesucristo mismo predicó el arrepentimiento y juan bautista empezó predicando el arrepentimiento y lo primero que tú necesitas escuchar como una persona que quiere ser salva eres nuevo en el señor es que dios te ama y necesitas arrepentirte de tus pecados si tú no te arrepientes y recibes una experiencia en el señor por el amor de los demás que oran por ti y tú sientes la presencia de dios eso no te salva has tenido una una experiencia y muchos se van pensando que ya la tuvieron y ese es el fin y eso no es cierto necesitas comprender necesitas entender van vaya conmigo en el libro de lucas capítulo 13 lucas capítulo 13 y el versículo 1 vamos a leer escritura porque su fe necesita estar en la palabra y no en el hombre gloria a dios capítulo 13 versículo 1 y en este mismo tiempo estaban ahí unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre pilato había mezclado con sus sacrificios y respondiendo jesús les dijo pensáis que estos galileos porque han padecido tales cosas hayan sido más pecadores que todos los galileos no os digo antes si no os arrepintieron todos pereceréis igualmente gloria al señor sin el arrepentimiento no hay otro paso el arrepentimiento y me gustaría entrar en otros temas aquí pero ah y lo y vamos a estudiar a muy pronto el tabernáculo porque es un un este una enseñanza muy hermosa que simboliza y revela el sacrificio en la cruz en una manera muy hermosa pero antes que entremos esas cosas usted necesita saber los términos y el lenguaje el vocabulario del sacrificio y la salvación vamos a estudiar la palabra arrepentimiento la cual estamos ahorita que es ser convertido que es la palabra convertido porque la palabra de dios dice convertidos que es regeneración la palabra de dios habla de ser regenerado que es la adopción usted sabe que quiere decir adopción entonces pero qué significa eso para el cristiano que es ser lavados la palabra de dios habla de ser lavados y luego también redención que es la redención y qué significa eso cuando usted ya está familiarizado con estas cosas entonces usted tiene una más profunda comprensión y va a tener una más profunda a apreciar más lo que el señor jesucristo probió para nosotros en nuestra salvación y usted va a tener una fe fuerte usted va a tener un fundamento no basado en emoción podemos sentir el espíritu santo sí podemos sentir ese poder y nuestro corazón se quebranta y lloramos y tenemos toda emoción tú puedes tener todo eso y es parte y viene con eso porque somos humanos y reaccionamos en esa manera el arrepentimiento es una emoción es una tristeza es un ser compungido de corazón cuando el espíritu santo abre tus ojos y tú te das cuenta que eres un pecador que eres inmundo que eres sucio que tu alma está sucia y te da desesperación y como david dice señor perdóname y por eso dice lávame el que no está consciente de ser sucio no puede decir lávame y para ti ser lavado no significa nada yo te puedo predicar que necesita ser lavado pero si tú no tienes ningún sentir de que eres sucio y que necesitas ser lavado de pecado entonces para ti no significa mucho y tu salvación va a ser breve tu salvación va a ser no profunda y tu salvación se va a secar cuando viene la prueba porque tú no tuviste ninguna comprensión de qué fuiste lavado y por eso es necesario comprender el vocabulario de la palabra de dios arrepentir el arrepentimiento dice la palabra de dios que isaú vendió su primogenitura a su hermano isaac lo vendió con perdón jacob isaú y jacob cuando él estaba cansado isaú le dijo a su hermano que estaba haciendo un estaba haciendo este frijoles lentejas y le dijo hermano véndeme esas lentejas dame lentejas y jacobo que quería la primogenitura la bendición del del primer nacido porque jacobo era el segundo aunque eran gemelos y le dijo véndeme tu primogenitura y dijo isaú de qué me sirve si me estoy muriendo de hambre exagerado el hombre carnal siempre exagera y entonces le digo tal está hecho te la vendo y se la dio en su palabra la menospreció y por esa vasija de lentejas de frijoles comió y se fue para él no tenía ninguna significación para jacob sí y luego la palabra de dios usted lee esa escritura en génesis y cuando vino a ser bendecido uno al otro y sin entrar en mucho detalle jacobo recibió jacobo recibió la bendición de parte de su padre del primogenito usted lee la historia para que la comprenda cómo ocurrió pero suficiente con decir que ocurrió así como lo vendió el otro lo recibió y después isaú le dijo a su padre padre no tienes bendición para mí qué pasó y lea la historia y esa es otra cosa que la gente depende mucho en el ministerio que el ministerio lea la escritura la procese por ti y te lo diga palabra por palabra con una cuchara no sea perezoso no sea perezoso en las cosas de dios abra su biblia póngase a leer también ore hay gente que nomás viene y quiere que el pastor haga todo qué color del carro debo de comprar qué carro debo de comprar por favor usted levántese y tenga un poquito de de coraje y busque las cosas de dios no quiere que lo anden llevando de aquí a allá de la mano y den y darle a usted con la cuchara mire nomás en qué tiempos estamos viviendo es suficiente para que usted comprenda póngase a orar póngase a ayunar póngase a buscar a dios tenga un poco de temor de las cosas de dios usted también porque cree que tiene el biblia en su mano en su casa y saúl cuando él reconoció lo que había hecho empezó a llorar y dice la biblia dice la palabra de dios que y saúl aunque llorando trató de encontrar el arrepentimiento no lo encontró el arrepentimiento es un don de dios sabe cómo viene el arrepentimiento cuando la palabra de dios te habla el corazón te compunge el corazón esa sentir de tristeza esa convicción eso produce arrepentimiento es una tristeza de parte de es una tristeza espiritual divina donde tú sientes esa convicción sientes que te da el espíritu en el corazón y reconoces y se te revela que algo no está bien y tú dices ay señor eso no está bien entonces ese es el arrepentimiento y te aprovechas de ello en ese momento tú pides perdón eso es verdadero porque si tú dices bueno me voy a arrepentir mañana mentiroso eres hipócrita no puedes arrepentirte cómo te vas a arrepentir de algo que ya sabes que es mal y lo vas a hacer mañana ese era Isaú y si tú crees que una relación con dios de esa manera te va a llevar al cielo estás muy equivocado mejor vete a hacer otra cosa porque te están metiendo en las cosas sagradas y si tocas lo sagrado con hipocresía te va a matar así como el hombre que tocó el arca usa y toca lo sagrado cuando no debe si estás jugando con tu salvación busca a alguien más que juegue contigo porque eso te va a hacer daño si estás en esto es porque quieres ser salvo si estás en esto es porque necesitas de dios y lo sabes arrepentidos dice la palabra de dios en el libro de hechos 2.38 dice arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo ese es el principio es el nuevo nacimiento pero todo empieza con arrepentimiento la segunda palabra que vamos a estudiar en el vocabulario es convertido ser convertido es un cambio de dirección es un nuevo caminar con el señor si tu arrepentimiento no te transforma y no te cambia y no causa nuevos cambios en ti no fue arrepentimiento simplemente es nomás sácame de un problema el señor está más interesado en sacarte del infierno a donde vas si no eres salvo que sacarte de un problema Dios te va a dejar en un problema y puedes salvar tu alma porque problemas se pueden se pueden resolver pero la perdición de tu alma en el infierno cuando ocurre eso no se puede resolver eso se hace hoy por eso dice la escritura que el día de salvación es hoy no mañana convertidos es algo nuevo vaya conmigo en el libro de salmos capítulo 19 y el versículo 7 salmos capítulo 19 y vamos a empezar versículo 7 dice la ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al pequeño vuelve el alma la escritura dice en otro en otro salmo dice que cuando la palabra de Dios entra cuando tú la escuchas cuando tú la leyes te da luz alumbra tu mente alumbra el entendimiento y de ahí viene la palabra que usa también la escritura que es revelación usted va a ver la palabra revelar y revelación mucho en la escritura revelar es como una lámpara en la oscuridad dice la Biblia lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino la palabra de Dios alumbra tus ojos alumbra tu mente alumbra tu espíritu alumbra tu comprensión y tu pensar para que veas las cosas tal como son si estás en los como dice la escritura también el que el que se cae y se tropieza lo hace en la noche y en la oscuridad si tú andas en lo oscuro te vas a tropezar ¿por qué? porque no ves lo que está alrededor de ti la palabra de Dios alumbra y revela para que tú veas las cosas que son pecado por eso vino la ley por eso Dios dio los 10 mandamientos porque si tú no supieras que esto es pecado y esto es pecado y esto es pecado nunca supieras que es pecado pero Dios dio la ley para alumbrar con una luz de su mandamiento que es pecado y luego nos dio el Espíritu Santo para poder nosotros vivir una vida perfecta delante de él sin el Espíritu Santo tú no puedes cumplir los mandamientos de los 10 mandamientos y no pecar porque a esta carne nada lo puede domar así dice la palabra de Dios lo único que lo puede domar es el Espíritu y por eso es necesario nacer de nuevo nacer del Espíritu y luego como dice Romanos y Gálatas más allá vamos para allá tú vas a caminar en el Espíritu ¿qué quiere decir eso? que ando en el Espíritu caminando no que tú estás viviendo conforme aquí va otra palabra principios mandamientos estatutos todas estas palabras que vas a comprender y aprender en otras palabras un estilo de vivir una manera de vivir y déjenme decir esto para aquellos que son jóvenes varones manseos ahí ustedes you young bucks ustedes tienen miedo de servir a Dios porque piensan que Dios quiere quitar que no seas hombre eso es una mentira del diablo lo único que te quita Dios es que tú te abuses a ti mismo y que tú abuses tu familia y que tú te pierdas en los vicios de este mundo es lo que Dios te salva y Dios es el que te hace más hombre que un hombre que se pierde en una botella o se pierde en las drogas o se vuelve una persona violenta porque si tú pasas tus años de juventud solamente en el vicio ¿sabe por qué los hombres se ponen tan amargos y se ponen tan violentos cuando ya están más viejos? porque se dan cuenta que perdieron su juventud y la arrastraron por los vicios y ahora están gordos y viejos y pelones y ahora no pueden tener lo que tenían antes y ahora están amargados con la vida y empiezan a rematar con la familia o el perro o el gato o lo que está a la mano porque no pueden hacer nada y lo único que puede sacar eso ahora es Dios pero primero es buscar a Dios en tu juventud para cuando aquellos días vengan tú tengas dulzura tengas provecho tengas buenas memorias y no solamente amargura convertido es ser cambiado convertido es dar la vuelta y eres convertido a otra persona número tres regeneración ¿qué quiere decir regeneración? eso es un cambio de naturaleza tener una naturaleza nueva delante de Dios déjame decirte cuando te arrepientes cuando te bautizas cuando recibes el Espíritu Santo la palabra de Dios no yo pero tú vas a ser una nueva persona tus pensamientos tus apetitos tu actitud verdaderamente vas a ser regenerado porque ahora estás viviendo con el Espíritu y no con la carne vivimos en el mundo dándole a la carne lo que la carne desea los deseos de los ojos el deseo de la carne escuchar ver saber todo se hace con el apetito de la carne y satisfacer la carne cuando eres convertido cuando obedeces el mandamiento cuando obedeces el Evangelio hay otra palabra ¿qué es Evangelio? el Evangelio es la noticia de la salvación y obedecer el Evangelio quiere decir el arrepentimiento el bautismo y recibir el Espíritu Santo todo eso es el Evangelio las nuevas las buenas nuevas hasta otra palabra es un lenguaje diferente es hablar de las cosas de Dios con los términos de Dios y no usar palabras de hombre y cuando todo eso ocurre en tu vida eres una nueva persona tú vas a ser una persona totalmente nueva pero tienes que tener una buena fundación y por eso estamos hablando de esto tienes que comprender lo que estás haciendo ¿quién va a comprar una casa a comprar un carro a comprar algo sin estudiarlo sin escudriñarlo sin entenderlo sin no ver el precio y también la palabra de Dios dice que necesitas tomar tiempo a ver cuál es el precio también el precio que Dios pagó el precio que a ti te cuesta ser un hijo de Dios te va a costar amigos te va a costar cambio de vida te va a costar ¿por qué? porque esas cosas en las cuales anda el mundo y el resto de la familia y otra gente no conviene es en contra de las cosas de Dios y tú tienes que tener esa comprensión para que tu salvación sea fundada y sea fuerte y sea duradera y sea de provecho porque si no no vas a durar no vas a durar vamos a en el libro de Juan capítulo 3 en el libro de Juan capítulo 3 y vamos a empezar en el versículo 3 respondió Jesús y díjole de cierto de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios dice el Nicodemo ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravillas que te dije o si es necesario nacer otra vez el viento de donde quieres sopla y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va sino así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede esto hacerse? respondió Jesús y dijo tú eres el maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenas y no creéis ¿cómo creeréis si os dijera celestiales? gloria a Dios usted ve un hombre hablando con Jesús con el punto de vista de la carne el Señor Jesucristo le está hablando del punto de vista espiritual usted necesita saber que la palabra de Dios te habla en términos y te habla del punto de vista espiritual nacer de nuevo dijo Nicodemo eso es imposible Jesús le está diciendo te estoy hablando de cosas celestiales y por eso no estás comprendiendo la palabra de Dios es celestial es divina y te habla en esos términos cuando naces de agua es ser bautizado cuando naces de espíritu es ser bautizado en el espíritu y por medio del arrepentimiento alcanzas los dos y eres regenerado y eres nacido de nuevo gloria al Señor vaya conmigo en el libro de Juan capítulo 1 si no me equivoco gloria a Dios capítulo 1 en el versículo 1 capítulo 1 en el libro de Juan en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios esto era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece mas las tinieblas no le comprendieron gloria al Señor esa luz es Jesucristo que vino al mundo para darnos la luz y para ti esa luz Dios te da la luz conforme donde tú estás en tu vida si estás principiando si no has obedecido el evangelio la luz para ti es para esa comprensión y para que tú seas salvo si tú estás ya tienes tiempo caminando en el Señor esa luz es para encaminarte en tu vida en este día y en el día para adelante pero Dios sigue siendo la luz para ti gloria al Señor regenerado tener otra otra nueva gloria al Señor naturaleza tenemos la naturaleza espiritual hay mucho en cada en cada tema pero no podemos entrar ahorita en detalle simplemente quiero familiarizarte de estos términos la segunda la cuarta es adopción es un cambio de familia usted sabe que quiere decir adopción gloria al Señor vamos en Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 y el versículo 14 voy a empezar en el capítulo 14 perdón el capítulo 8 perdón capítulo 8 del libro de los romanos y el versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor mas habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre porque el mismo Espíritu de testimonio da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo si en pero padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados somos engendrados por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y en esa experiencia de ser regenerados nosotros somos hechos hijos de Dios gloria a Dios aleluya Gálatas capítulo bueno vamos a Efesios capítulo 1 en el libro de Efesios gloria a Dios Efesios capítulo 1 vamos a empezar en el versículo 4 bueno vamos a empezar con el versículo 3 capítulo 1 versículo 3 el libro de Efesios bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo ve cuando usted es un hijo de Dios usted está caminando en bendiciones espirituales en lugares celestiales ese usted es una nueva criatura tu vida tiene otra dimensión ya no es solamente lo que ves lo que está alrededor de ti tus palabras tienen significado tus pensamientos tus oraciones ángeles te acompañan el cielo te está viendo el Espíritu Santo está contigo la palabra de Dios es pan de vida habla habla contigo la oración es algo vivo tú eres una una persona nueva yo quiero que tú comprendas que la salvación nos hace verdaderamente hijos de Dios eres una nueva persona y no simplemente una persona que Diosito me va a ayudar con mis problemas salga de ese pensamiento salga de esa de esa necesidad y deje que Dios le abra la mente a que usted está siendo introducido a una vida diferente una vida de ser un hijo de Dios una nueva persona no podemos andar en la carne y comer de lo espiritual no podemos ser de este mundo y y y querer las cosas celestiales no cuando usted es un hijo de Dios usted está aquí esperando que Dios venga por usted y Dios ya ha tenido un lugar preparado para ti y tienes los pecados perdonados y una nueva una nueva naturaleza y tu vida está creciendo en él y por eso necesita usted leer la escritura y comprender yo necesito a Dios estoy buscando a Dios estoy aceptando lo que Dios está diciendo y y todavía estoy en ese punto porque alguien lo necesita escuchar que esto no es Diosito esto no es de el cielito esto no es de mi problema de la cual Diosito me va a sacar y luego cuando ya el problema está está este anivelado y ya no está entonces más o menos voy a seguir lo que era antes no la religión te dice eso la religión ha torcido lo que es de Dios la religión dice tú sigues siendo quien eres sigue haciendo lo que tú haces simplemente dale un cachito de tu vida a Dios y un poquito de tu tiempo y unas palabritas allí y unas lagrimitas de cocodrilo y unas un sentimiento allí y un ay de mi pobre de mi Diosito y luego cuando eso se y cuando eso se termina entonces salemos a hacer lo que éramos antes estás equivocado y la religión tiene la culpa tú no tienes la culpa yo no tengo la culpa no te no te ofendas con nadie oféndete con el diablo si te quieres ofender con alguien porque el diablo inventó la religión la religión es el trabajo de hombres chuecos con el diablo chueco para sacar provecho de ti el evangelio es Dios queriendo salvar tu alma por él murió por eso él murió en la cruz por ti para salvar tu alma cambiar tu naturaleza para que no seas la persona que está necesitada y que seas un hijo de Dios ok vamos a ir donde estábamos Efesios capítulo 1 perdón Efesios capítulo 1 versículo 4 oiga según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor para mí esto es para mí este es uno de los versos más profundos increíbles de la palabra de Dios aparte del amor de Dios porque otra vez vamos a usar la palabra revelar y revelación Dios habló a estos discípulos que escribieron la escritura y él revelaba cosas que antes no se conocían perdón porque miren lo que dice que Dios nos escogió en él antes del fundamento del mundo esa es una tremenda se dice revelación porque es algo que no se sabía ni se conocía pero Dios nos da el privilegio de recibir algo de que él sabía pero nadie más y los revela a nosotros sus hijos hay cosas que nadie sabe solamente usted y sus hijos hay cosas que son de familia que son no más yo como pastor tengo cosas que personas me han dicho que me lo voy a llevar al conmigo el día que yo muera me llevo eso conmigo no pertenece a nadie no le importa a nadie de las cosas que me han dicho y eso son cosas que eran en confianza así es que nadie va a saber y se va a la sepultura conmigo y hay cosas que nadie sabe y en la familia de Dios Dios revela a sus siervos que son sus ministros y revela a su pueblo que son sus hijos y le revela cosas que nadie sabía sabía usted que en el libro de tesalonicenses cuando Pablo habla de el rapto de la iglesia nadie sabía de eso nadie sabía que Jesucristo iba a venir por su pueblo hasta que dio permiso el Señor Jesucristo a Pablo darle esa noticia a la iglesia y aquí en Éfeso en Efesios nos dice que él pensó en nosotros y nos escogió antes del fundamento del mundo como la ve sabe el proceso que usted pasa tiene unos ciertos pasos de que es nuevo todo el mundo cree en Dios aún los aún los que no los que dicen que no creen en Dios creen en Dios porque porque deciden no creer en Dios y para no creer en Dios tienen que creer en Él para no creer en Él para poder hacer la decisión de no creer tienen que creer así es que como queda creen en Dios y todos creen en Dios porque cuando el problema aprieta suficiente el clamor siempre va a Dios todos creen en Dios y tú empiezas creyendo en Dios todos creen que es el creador y que eres Dios y luego vas a creer que eres el creador y por miedo de la palabra tú comprendes que Él es el Padre Celestial pero después con un tiempo vas a comprender que Él es el Salvador y tú sigues buscando de Él y Él va a ser tu Señor y tú sigues aprendiendo y te das cuenta que eres coheredero y por eso se dice que Jesús es también el Hijo del Hombre un día vamos a estudiar todos los títulos del Señor Jesucristo déjeme vamos a estudiar un día que Él es el Rey de Reyes Él es el Verbo de Dios Él es amigo fiel Él es el Mesías Él es el Siervo Él es el Salvador el Señor de Señores el Estrela de la Mañana el Príncipe de Paz Él es gloria al Señor también el Sumo Sacerdote el Hijo de David el Admirable el Consejero Él es el Pan de Vida el Agua de Vida el Redentor el Cordero de Dios el Libertador el Admirable el Buen Pastor la Piedra Angular Él es la Roca Él es el Camino Él es la Vida Él es la Luz y eso es solamente el principio pero todo empieza cuando tú lo conoces como Salvador lavado ¿qué quiere decir ser lavado? es cuando tú cambias de morales eres una nueva criatura en Jesucristo Primera de Corintios capítulo 6 Primera de Corintios capítulo 6 vamos a empezar al versículo 9 dice no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios no erréis que ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los efeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ábaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los robadores heredarán el reino de Dios pero mire lo que dice el versículo que viene esto eráis algunos mas ya sois lavados mas ya sois santificados mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios por la sangre de Jesucristo que nos lava de todo pecado usted le es lavado gloria a Dios quiero llevarte a un versículo muy este impresionante ahorita lo reencuentro gloria a Dios estaba un hombre leproso y el Señor Jesucristo se lo encontró permíteme un minuto y el hombre viene al Señor y le pregunta le hace una pregunta y el Señor le pregunta y le vaya conmigo en el libro de Marcos capítulo 1 Marcos capítulo 1 gloria a Dios gloria a Dios quiero aprovechar el tiempo aquí este vino este a la mente gloria a Dios no lo encuentro ahorita se lo voy a relatar Mateo capítulo 8 este es ok valió la espera Mateo capítulo 8 versículo 1 Mateo capítulo 8 y el versículo 1 gracias por su paciencia y como descendió del monte le seguían muchas gentes y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo Señor si quisieres puedes limpiarme ok ve lo que dijo el hombre tenía lepra lepra es una es una plaga es una enfermedad y el viene al Señor y no le dice Señor si tú quieres tú me puedes sanar no dijo sáname dijo límpiame porque un hombre una persona que tenía lepra en esos días tú tenías que decirle a la gente desde lejos tenías que gritar y decir inmundo estabas hablando de ti inmundo soy inmundo inmundo es una palabra bonita por sucio inmundo quiere decir con inmundicia algo seriamente afectado y le decías a la gente yo soy inmundo no te acerques a mí todos los días esa era su palabra todos todos los días era eso lo que él decía de él mismo yo soy inmundo y se encontró con Jesús ahora yo quiero que tú comprendas algo que está pasando aquí Jesús es y era Dios el espíritu el padre Dios moraba en el tabernáculo esa es otra palabra que vas a aprender tabernáculo es como una en el día en los días del antiguo testamento era como una tienda como una carpa es un tabernáculo el cuerpo es como un tabernáculo esto es algo temporario esto no soy yo yo soy el espíritu que mora adentro de este cuerpo este cuerpo no se mueve solo mi espíritu lo impulsa mi mente y mi espíritu lo mueven esta carne vive porque el espíritu está la muerte ocurre cuando el espíritu y la carne se separan Dios moraba en el tabernáculo de Jesús era Dios encarnado en carne y Dios es santo y Dios habita en santidad y a Dios no se le puede acercar nada cuando él es en el espíritu en el cielo los ángeles más cerca de Dios son los querubines de seis alas con dos se cubren su rostro con dos se cubren su cuerpo con dos se cubren su pie y sus pies y no pueden ver a Dios están cubiertos con sus alas y adoran a Dios ¿por qué? porque Dios es santo y no pueden ver su gloria no pueden estar más cerca de él porque es el Dios santo que no puede ser tocado y el Dios intocable llegó como hombre y se encontró con un hombre intocable por su inmundicia tú me entiendes este hombre era tan sucio y tan inmundo con la lepra que nadie lo podía tocar y se encontró con un Dios tan santo que nada lo podía tocar y por eso él vino en carne para poder con su carne dice la escritura dijo señor si tú quieres tú me puedes limpiar y el Dios intocable tocó al hombre intocable por medio del cuerpo de Jesucristo y dijo yo quiero sed sano y eso y si eso no te da una comprensión de que tú tienes que arrepentirte de tus pecados entonces no sé que tú necesitas estás jugando tú no reconoces que es pecado es otra lección la dejamos para otro tiempo vamos a orar señor en el nombre de Jesús gracias porque lo que tú has hecho señor no se escapa las palabras son pobres para describirlo y mucho más señor al hombre a quien tú se las das pero por medio del Espíritu Santo lo que falta tú llena lo que falta de palabras tú llena con tu espíritu y tu presencia lo que falta en la comprensión de la persona que está escuchando ilumina su mente para que pueda aprender señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios te quiere limpiar Dios quiere lavarte Dios quiere tocarte era imposible hacerlo sin que él viniera en la carne Jesús es Dios manifestado en carne no hay tres dioses no hay Padre Dios Espíritu Dios Hijo Dios esos son tres dioses eso es idolatría eso es mentira es ante bíblico es el Espíritu de Dios en el cuerpo de Jesucristo es el Espíritu Santo cuando mora en ti pero es el mismo Espíritu es Dios ¿qué es redención? es cuando cambias tú de dueño porque porque redimir algo es pagar un precio y comprar Jesucristo nos redimió vamos a primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice así más de él sois vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención en Jesucristo tú eres justificado santificado y redimido ahí están otras tres palabras que necesitas aprender justificación quiere decir que la justicia justicia de Jesucristo o vamos a decir la inocencia porque él era sin pecado entonces esa inocencia esa justicia es aplicada a ti y a mí y él toma nuestro pecado y nuestra culpa y nuestro castigo y lo tomó en la cruz y fue castigado por nosotros y tú eres sin culpa tú hiciste el crimen tú hiciste el pecado tú mereces la ira de Dios tú mereces la muerte tú mereces la sentencia pero él te da su inocencia y él te quita tu culpabilidad y muere en la cruz por ti cruz por ti y esto es ser justificado santificación quiere decir ser hecho santo cuando crees tú que nosotros vamos a ser santos si todo nuestro pensamiento y toda nuestra vida ha sido en barbaridades pero quiere decir que cuando tú recibes el Espíritu Santo tú eres como apartado porque eso es lo que quiere decir santificado ser apartado con lo santo eres hecho parte de lo que es de él y es santificado como dice en el libro de Hebreos todo lo que es santificado fue rociado por la sangre y más allá estudiamos de eso la sangre de Jesucristo te lava y te santifica te hace santo quiere decir que eres de él y eres algo limpio que has sido apartado para él y redimido redimido cuando redimes algo es cuando algo está detenido en manos de alguien más y no lo vas soltar si no es pagado un precio tu vida estaba en manos del pecado a las órdenes del diablo haciendo los apetitos y los deseos de la carne y no me digas que tú puedes vivir una vida como tú quieres tú vas a vivir conforme la carne porque el apetito es más fuerte que tú pero por medio de la redención y el Espíritu Santo Jesucristo no solamente te redime y te compra y te obtiene sino que te da la libertad para poder vivir una vida una vida libre pero ahora la vivimos libre para él es la diferencia servimos a Dios porque queremos no servimos a Dios y voy a terminar con esto no servimos a Dios porque porque tenemos que o porque él nos fuerza o porque es una obligación que vas a hacer esa es religión abre los ojos a la religión la religión demanda demanda todo sin importar de ti lo único que Dios te dice es que ames a Dios y ames a tu hermano y le sirvas con todo corazón pero lo hacemos porque queremos y por eso él recibe gloria porque en medio de tribulación en medio de cargas en medio de problemas en medio de la vida que no es perfecta y nunca va a ser perfecta tu vida no va a ser perfecta ser un hijo de Dios no te va a quitar problemas 100% no te va a ser rico no te va a ser nada más agradable en este mundo simplemente que cuando dice la Biblia cuando caminas por el agua cuando caminas por el fuego cuando caminas por el valle cuando caminas por estas cosas porque vas a caminar por ellas no van a cesar de existir lo que él promete es que él va a estar contigo y cuando todo eso se cumpla donde sí no va a haber nada es cuando él viene por nosotros que viendo las cosas que están pasando va a ser muy pronto así que si tú estás sirviendo a Dios agárrate más fuerte sigue adelante aferrate más a la palabra de Dios hay una escritura que dice quien es mudo como mi siervo quien es ciego como mi siervo un día vamos a hablar de eso y tú necesitas ver y no hacer escuchar y no decir escuchar y vamos a hablar de eso porque estamos con dice la Biblia en tu paciencia guardas tu alma entonces ten paciente tú que sirves a Dios y tú que estás aprendiendo número uno arrepiéntete revisa estas palabras para que te familiarices con ellos para que tu fundamento sea fuerte para que tú cuando creas y obedeces va a ser con ojos abiertos corazón abierto brazos abiertos sabiendo lo que estás haciendo y no porque te está mordiendo el problema o porque es una emoción y porque es la moda ahorita en los que tú conoces sino que es porque sabes lo que estás haciendo santo en el nombre de Jesús a ti sea la honra y la gloria bendice al que escucha Señor para que caminen contigo hasta tener la luz en sus corazones cuando nazca la luz en su alma y su corazón a la comprensión Señor y la plenitud de la salvación conforme tú lo has dado en el nombre de Jesús Amén Amén Dios le bendiga hermanos Amén Amén